Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Fíjense que hace unos instantes estuvimos recorriendo el Parque de Independencia de la única ciudad de Guajuapan de León porque ahí se ha instalado el Tianguis del Tamal, hoy y mañana. Y bueno, Doña Leo nos obsequió unos tamalitos y que quise compartirlos con nuestro amigo el Presidente Municipal de San Miguel, Tlacotepet. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, Alvarito, a toda la gente que nos sigue a través de tu medio, es un gusto. El día de hoy nos pusimos a hacer actividad física, pero mira, nos hiciste pecar con estos ricos tamales. Así es. Yo creo que el día de hoy vamos a suspender la actividad, le vamos a dar el gusto al paladar, ¿verdad? Así es, fíjate que esto se ha vuelto ya una tradición y que ha tenido mucho éxito cada año, cada año. Y es el segundo que realiza el Presidente Municipal de Guajuapan, Luis de León Martínez Sánchez. Y así como estas actividades, yo creo que los presidentes, su cabildo, deben de impulsar estas acciones. Tú lo hiciste en un momento allá en tu pueblo, en San Miguel, Tlacotepet, con el apoyo de las instituciones educativas. Así es, Alvarito, pues la gastronomía en Oaxaca es muy rica y también a través del programa alternativo de educación, el proyecto alternativo que plantean las instituciones en nuestro pueblo, realizamos una actividad de este tipo y esperemos que este año se retome. Así es, pues te deseo mucho éxito, Presidente, porque has estado trabajando allá muy de cerca con las organizaciones sociales, con tus paisanos y creo que ahí van, las cosas van avanzando, sobre todo en las obras. Sí, Alberto, precisamente el día de ayer estuvimos en una reunión con el EMPLAN, que se desplazan de la ciudad de Oaxaca y nos van a atender a Juzgluhaca, a toda esa microregión, y nos citaron a todos los presidentes. Es por eso que vamos camino a Oaxaca, para darle seguimiento a los planteamientos que ayer se hicieron, que por supuesto nuestro gobernador ha estado muy pendiente. Oye, y por cierto, hace poco escuchábamos una noticia de que hay una enfermedad o incluso hasta muertes han registrado por la contaminación del agua. ¿Cómo está este asunto? En la agencia de San Martín Zabonillo. San Martín Zabonillo. Mira, la información no es del todo completa. Quisiéramos decirles que sí, hemos encontrado arsénico en el agua de la comunidad, pero hasta el momento no tenemos ningún fallecimiento. Por ese tipo nosotros acudimos a nuestro centro de salud, dependiente de la Secretaría de Salud, y no existe ningún fallecimiento al respecto, pero sí tenemos que hacer algo como medida preventiva. El asunto aquí es que estamos caminando junto con las autoridades auxiliares de esa comunidad, un proyecto donde se traiga agua de un paraje que se llama El Salado, donde compartimos territorio con Hispantepec Nieves, con la agencia de Santa María Natividad, pero hasta el momento no es para alarmarse, sí para prevenir, y en eso estamos haciendo. Pero además, este es un trabajo en conjunto que será tanto la autoridad auxiliar, la autoridad municipal, gobierno del estado, y por supuesto que el gobierno federal. Claro que sí, se está planteando una vía de gestión, ahí por parte de nuestros paisanos, de San Martín Zabonillo, lo cual nos felicitamos, lo vemos bien, nos daría mucho gusto que esto se concrete, pero lo que nos toca hacer a nosotros, poner nuestro granito de arena para ese gran proyecto, porque sí, sí estamos hablando de cerca de 8 millones, entonces, lo que respecta al Fondo 3 que le corresponde a esa comunidad, lo estamos haciendo sin ningún problema. Muy bien, presidente, pues Marco Antonio Salazar Cuevas, del municipio de San Miguel Tlacotepet, Oaxaca, muy cerca de Santiago Auxla, Oaxaca. Bueno, pues vamos, como le comentábamos al inicio, vamos a disfrutar de estos ricos y deliciosos tamalitos que nos ha obsequiado Doña Leo, ahí ya la encuentran, ahí frente a la Casa de la Cultura, porque ahí están todos los puestos. Pues hay que recomendar a Doña Leo, porque se ve que está muy bueno. Sí, sí, vamos a probarlo, vamos a entrarles para ver si, para ver cuál es el sazón que tiene Doña Leo. Fíjate que ella, yo la conozco de hace mucho tiempo, que no solamente ha hecho tamales, sino también te ofrece algún platillo en especial, te hace cena, desayunos, comidas, te hace eventos especiales, y creo que le ha ido muy bien a la señora Doña Leo, y por eso la apreciamos mucho, y el cual agradecemos también porque tuvo la gentileza de invitarnos esos tamalitos, y que hoy los quise compartir contigo, presidente. ¿Qué tal están? O sea, riquísimos de molito, eh, riquísimos. Oye, ¿tuviste la, también la participación de la rosca? ¿A quién le tocó al Niño Dios? Pues, es una organización que hace un barrio, un barrio de para abajo, encabezado por una danza de los amigos, de, este, Sones y Gustos, y de Santo Niño de los Rubios, entonces se juntan, y ellos, este, lo hacen una festividad, se baila la rosca, el, el... Hacen toda una ceremonia. Exactamente, y el día de mañana estarán con los tamalitos también. También, sí, sí. Y ahí son de mole. De mole, también, este, hacen de dulce, hacen, este, de varios, varios sabores, chileanco también. Mmm, secuelo es muy bueno. Fíjate que están buenos, están sabrosos, tienen sazón, Doña Leo, están muy buenos. Pues, riquísimos. Bien. Son de hoja de platanar. Los, los de hoja de platanar son poco común, o sea, la mayoría es hoja de mazorca. Entonces, eh, algunas personas, pues, hacen, este, el tamal en hoja de platanar, y le da otro sazón, otro saborcito. Está rico, eh. Estos son de mole, y tienen un poquito de, de hierbasanta, que eso le da un sabor también, un toque especial. Pero, este, pues, nosotros vamos a seguir aquí, con estos tamalitos, disfrutándolo con, aquí, con el presidente municipal de San Miguel, Itacotepet, que hoy tuvimos la fortuna de que nos visitara, acá en nuestras oficinas, y, y el cual, pues, ya aprovechamos para platicar de algunos otros temas, y, pero el punto principal era, disfrutar de estos tamalitos. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, el bolito. Y, pues, vamos a seguir, vamos a seguirle en la chamba, porque, por, por San Miguel, Itacotepet, no hay descanso. Exactamente. Y menos, en Corre Mixteco, tampoco hay descanso. Y muchas gracias a nuestros seguidores, la verdad es que, muy contentos, porque, están subiendo nuestros números, este, de visitantes, seguidores, y eso nos da mucho gusto. Quién sabe por qué, pero está subiendo. No, eso nos da mucho gusto, y, y, pues, lo compartimos también con nuestros amigos seguidores. Buenos días. Buenos días, Rubio.